¡Vamos! ¡No, no, no! Pues no, no, a mí... Ella me entiende, ella me entiende. Bueno, pues antes de comenzar, esto en serio, ¿no? Quería decir que a mí me da mucho asco la gente que es muy pelota. Pero, pero, seguro que ahí está un guapo, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, pues comenzaré, ¿no? Primero me presento. Hola, me llamo Ricky Cardona. Tengo 17 años, soy estudiante de bachiller. Me mido 20 centímetros. Sí, sí, sí. Sé lo que estaréis pensando, pero es totalmente cierto. Voy a bachiller. Bueno, la mayoría de los revistas, los cómicos, suelen comenzar contando algún chiste o alguna broma, ¿no? Pues a mí no me va a eso. Yo empezaré contando un problema mío. Para que me escuchéis, ya que estéis ahí, pues... Bueno, el problema es el siguiente. Yo... Soy adicto en sexo. Sí. Pero... El problema no es el sexo en sí. El problema es que yo me follo cualquier cosa u objeto. Yo he pasado noches de sexo desenfrenado con mi estiche. Al final, termino diciéndole que le quiero. Estamos hechos de uno para el otro. Claro, sí. Y, bueno... Pues... Yo sé que tengo un problema. Así que... Ahí va el médico, ¿no? Sí. El médico me dijo... Bueno, señor Ricardo. Eh... Es usted un... Mi informe concursivo. Así que, por favor, suelte ese instrumento, pongas en la ropa y se te da mi consulta. He salido ofendido. Pero bueno, ¿no? Mientras iba para casa, pues... Me encontré con un colega, ¿no? Que hace tiempo que no veía. Y me dice... ¿Qué pasa, Ricky? ¿Cómo llevas de una niña humana? Yo... No sé, tío. Tirando ahí. Vamos. Lo miro y digo... Oye... ¿Ese tonut? ¿Te lo vas a comer? Me dice... ¿Tienes hambre? Y yo... ¿Te lo vas a comer o no? No es por qué sirve esa cosa. Aplaudir. Aplaudir. Aplaudir también. Aplaudir también. Bueno... Pues... Yo... Bueno... Pararé de hablar de mis problemas porque sé que no habéis venido a escuchar mis problemas. A todos os interesan. Que le he indicado vuestros. Pero bueno... Que sepáis que... Yo he venido aquí por tres razones. La primera razón... Es mi colega. Yo he venido porque mi colega me ha dicho... Veinte, tío. Que no quiero hacer el ridículo yo solo. Y yo como me apunto para todo y le digo... Vale, tío. Mañana estoy ahí. Y aquí estoy. Aquí se me pasa por la boca, ¿no? Y... Igual, igual. Continuo, ¿no? Se me va la bola. Se me va la bola. Bueno... El segundo motivo... Por el que estoy aquí... Es que me dijeron que habían tías buenas. Es evidente que me he engañado. Y... Bueno... El tercer motivo... Y no por eso menos importante... El tercer motivo... El tercer motivo... Es... Mi madre. Yo he venido aquí porque... Yo sé que madre me quiere. Yo sé que... Yo soy especial para ella. Que... Ella está orgullosa de mí. Por eso... Desde aquí... Gracias, monos. ¿Mamá? No... No, no, no. Ya me ha vuelto a decir... No... Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. No, 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 no. Pero bueno... Tranquilos. Estoy acostumbrado. No voy a llorar. Vale, vale. No. Vale, no. Tranquilos. Estoy acostumbrado. He hablado ya con mucha gente... Y... Yo conozco mucha gente, ¿sabes? Yo... Tengo muchos colegas, ¿sabes? La mayoría de ellos psicólogos. Son gente, ¿no? No me diréis así. Pues... Habla con ellos, ¿no? Y ha llegado a una conclusión. Y la conclusión es que... Es muy profunda. Y científica. Yo soy raro de cojones. Y sí, sí. Soy... Rarísimo. ¿Sabes? Pero bueno... Es que soy raro porque... Tengo muchos vicios. Tengo muchos vicios. Tengo muchos vicios. Pues... Tengo otro vicio, ¿no? Como por ejemplo... El... El vicio de internet. ¿Quién no tiene hoy en día el vicio de internet? ¿Eh? Estamos en una sociedad... Donde el internet se ha convertido... En una parte de nuestra vida. Somos... Unos vicios. Unos frikis. Unos perdedores. Unos hijos de... Pfff. No, no, no. El resto se deja al gobierno... Que ya bastante mal nos deja. Pero bueno... Estamos... Estamos en una sociedad donde... Podemos pasar horas y horas delante de la pantalla. Si pudiéramos... Comer por internet... Comeríamos por internet. Si pudiéramos follar por internet... Nos ahorraríamos dinero en putas. Nos ahorraríamos dinero en putas. Hay gente que es capaz de pasarse... Horas... Y horas... Y horas... En el sofá tirado... Delante del... Televisor... Un sábado noche. Un... Sábado noche. Que eso en mi religión... Es pecado. ¿Sabéis? Si Jesucristo levantara la cabeza... Diría... ¿Qué haces ahí? ¡Tira! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Venga! 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 Pero bueno... Yo... Estoy cambiando... Soy una persona nueva... No más internet... No más estuches... No más pulzones... No más pulzones... No estoy dejando todo... Sí, sí, porque los pulzones... Están enteritas... Sabes? Que encima ponen siempre ahí... No están... No los ponen... Sabes? Ponen correos... Les falta un signo de admiración... Y el por favor... ¡Aplausos! 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 Bueno, pues... Eso... Yo estoy campeón, ¿sabes? Ahora soy una persona... Completamente nueva... Estoy dejando mis vicios... Para... Observar los vicios de los demás... Que es mucho más divertido... Que... Los demás... ¿Sabes? Porque si yo soy raro de cojones... Los demás son... Una anomalía apocalíptica... Son... Pichos raros... Son una especie aparte... O a lo mejor... Son ellos aparte... Los demás... No sé si visteis entenderlo... Otra noche... Que salió... Un tío... Que coleccionaba... Peluzas del ombligo... Que ya ves tú... Peluzas del ombligo... ¿Sabes? No sé ese tío... Que tendría una cabeza... Pero... ¿Cómo te la tendría esa pobre cosa? Y bueno... Pero eso no es lo más raro... También salió una tía... Que coleccionaba... Cosas de la calle... Y... Vos preguntaréis... ¿Qué son cosas de la calle? Pues lo típico... Basura... Buzones... Papeleras... Vecinos... Todo aquí... Hay gente rota... Y... Sí, sí... Y... Nada pues... Pero esto es un tema muy serio... ¿Sabes? Porque... Yo he estado investigando... Al igual que Laura... He estado investigando... Y... Esto... Tiene nombre... Es una enfermedad... Que se llama... Síndrome de Biogenes... ¿Sí? Supongo que se llamará así... Por el tío que la inventó... Que me vea su mujer... ¡Diogenes! ¡Soca la basura! Y... 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 Diógenes... No, 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 no... La basura no... No, no... Si quieres... Pero la basura no... Yo creo que... Yo también... No, no, no... La basura... ¿Sabes? Porque... En la calle... Hay una bomba... Hay una bomba... Hay una bomba... Cariño... Al suelo... Explotar... No sé qué... No sé qué... Estás de vecino... Pobre vecino... Y... Y eso, ¿no? Pero... Supongo que... Todos tenemos un poco de síndrome de Biogenes dentro de nosotros... Hay un síndrome de Biogenes... En cada familia... Hay cosas en mi casa... Que yo la estuve viendo... Desde que nací... Desde que era pequeño... Pero... Tampoco creció mucho... Pero... Desde que era pequeño... Lo estuve viendo ahí... Yo qué sé... Mi abuelo, por ejemplo... Es un tipo de arte... Desde que nací... Está ahí... Yo creo que está haciendo... Es un ser... Haciendo un mutualismo... Pero... Bueno... También... Hay unas cosas... ¿No? La típica lámpara esta... De... De la edad de piedra... La típica piedra... Que se entiende con... No, pero... Ahí... De la lámpara... Bueno... También están... Las típicas flores... Estas de papel... Estas de plástico... Que yo les llamo... Las flores... Las flores... Estas... No... Las flores... Infinitas... Que nunca mueren... Esas flores... Muy mueren... No sé cómo están ahí... Pero bueno... Pues eso... Todos... Tenemos un... Un poco de ser mediógeno... Y... Pero... Pensad que también... Hay vicios buenos... En esta vida... Como el vicio de... El placer de vivir... Siempre y cuando... Sea... Fuera de España... En tipo de crisis... Y bueno... Voy... Terminando... Que... He quedado con un trío... Me escuché bastante fuerte... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!